Hemos podido iniciar la obra de pavimentación en Pindar Ludoña. Estuvimos trabajando en el suelo, haciendo un buen suelo de cal, en las dos cuadras que nos restan pavimentar. Y el día miércoles ya pudimos pavimentar media calza de la primer cuadra. Ayer, que si bien fue feriado, vinimos a trabajar para poder adelantar, aprovechando estos días de sin humedad, de sol. Y bueno, hoy ya nos encontramos preparando la segunda media calza de la primer cuadra para avanzar con la pavimentación. Recordemos que los primeros tramos que se habían ejecutado de esta calle, por allí les había tomado mucho tiempo. ¿Cómo viene siendo esta etapa final en cuanto a niveles, en cuanto a otras características también del suelo? Esperamos todos estos meses para que el suelo reuniera las características técnicas que pudiésemos avanzar. Más allá de eso, nosotros hicimos, como para asegurarnos por la humedad que tenían los altos niveles de las capas freáticas, hicimos un suelo cal para secar un poco más el terreno, pero estaba en condiciones óptimas para ir a trabajar. Así que bueno, estamos avanzando y vamos realmente a una velocidad que nos acompaña el tiempo, vamos a poder avanzar en estos próximos días, quizás 15 días más, ya cruzar la cavernilla Careto y poder terminar con la última cuadra. En esta primera cuadra los vecinos compraron el acelerante de fragua, entonces eso también va a acelerar la habilitación de la cuadra, en lugar de los 28 días, como alguna vez hablábamos, se va a hacer en 8 días. O sea, si el día de hoy viernes podemos terminar la primera cuadra completa, pero el viernes siguiente ya podemos habilitarla. Eso también hace a evitar todos estos montones de tierra y carteles que si bien está todo bien señalizado, puede ocasionar algún accidente. ¿Algún detalle más técnico que quieras comentar? ¿Alguna advertencia para los vecinos del sector? Que respeten las señalizaciones, que no corran las vallas ni crucen por las orillas de los montones de tierra, porque las dos cuadras están cerradas. Hay algunos pasos que es para los vecinos que viven acá sobre esta calle, como para darles ingreso a sus viviendas, pero al tránsito general está cerrada la calle. Y bueno, que se circule con precaución, como siempre. Gracias.